Bueno, a ver, punto positivo. Estamos contra una DC. Punto negativo. Apolo es mejor en duel. Punto positivo. No vamos contra Belonas, ni Osiris, ni Ymirz. Así que deberíamos ir más o menos bien. Creo que le he estado haciendo mal todo este tiempo que está jugando Rama, que ha sido un game. O dos. No me acuerdo ya cuántas veces he perdido con esto. Tendría que tirar el dos después, pero bueno. Me llega Solshell. Vale. Ah, he fallado, tío. Como un puto bot. Vaya. Bueno. Me llevo el red aquí. Fíjate, si lo puedo matar con la ulti. A ver, está full. Hostia, que un Forge. Me va a quedar ya. Un Forge. ¡Hermanos! Yo, por haber, muchas gracias por esos cinco, brother. Julio, si te vas, que veré mientras trabajo. FKK, FKK, FKK. Oye, qué putada, ¿no? No he visto que me he quedado tan poco tiempo, tío. Bueno. No se habrá hecho el red tampoco, así que no me importa mucho. Supongo que ahora perderé yo. Never mind. Joder. O sea, que va a Yuki ahí por la derecha. Bueno, has habido el red. La First es una estafa, tío. ¿Algún crítico, por favor? Gracias. Un Forge. Bueno, vamos a pillar el Berserk al 2. Joder, qué putada, ¿no? Pero bueno. Hice bien igual, le saco level. Mojón. Mojón de Star, la verdad. Podría haber ganado la partida prácticamente ya. Pero bueno. A ver si le gasto el Shell. Vale, bien. Y me pira por el Kalyz. En día la Waves, pero bueno. No me importa. Me van a pedir mi moda, la otro doy. Espérate, que termine. Vale, bueno. A ver si se pilla ahora. Por ser que al 1, supongo. Aviar esto. Haciendo midcamps, creo. Espero que no haya hecho cofres. Vale, sí ha hecho cofres. ¿Está siguiendo el 2? Bueno, voy a timear cosas. Pues como se ha notado cuando he perdido el raid, cabrón. A ver si lo mato. Vale, fallado. Voy a cortar la ulti. Y a ver si llega ahora al red. Bueno, no ha querido ultear. A lo mejor no tiene el timing del red. Bueno, supongo que sí. No sé quién coño gana ahora. Supongo que el tío tendrá el Shell dentro de poquito, ¿no? A ver si llego al red. Un Forge. Es que básico es de 47, tío. Bueno, por lo menos no lo ha pillado. Bueno, ahora va. A ver si lo puedo acceder un poquillo. Me quita 20 más, cabrón. Tiene que fallar el pavo. No sé cuántos básicos. Y yo darle todo. Y aún así no le estaba boxeando, tío. No sé si le puedo acceder al Shell, aunque sea. Me intenta paquitar un poquillo. Es que el pavo no se mueve, tío. Bueno, vamos a timiar el Blue. Sí le puedo acceder al Shell. No. Bueno, esta me voy a dar yo, for sure. Vamos a abrir el Cofre también. Vamos a abrir el Cofre también. Supongo que vendrá con ulti. Cuidado, queda rápido que quiero llegar al Blue, perdón. Muy bien. Me voy a pegar ahora mismo. Que el pavo me quita 4% más por básico. Me da palo. Voy a crear la presión aquí delante y ya está. Llega el mago en midcams. No sé si tiene mala palda. A ver si puedo forzar que me da C o algo. No creo que se vaya a quedar para el Red. A ver si va a quedar rápido. Nada, no puedo. A ver si me lo llevo y ya. Vale, bien. Vale, bien. No está mal, no está mal. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar el otro crítico y ya está. Total. Luego nos haremos el Exe y el Domi, supongo. Y estaremos más. A ver, si el pavo se hace doble defensa, supongo que le ganaré. Igualmente. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a hacer midcams. Forge. Forge. Chaco pasa, aunque me haya hecho una kill. Está mal. Vamos a pegar esa mierda. Bueno, Silver Branch. Uf. Nada, pero necesito el Exe for sure, ¿no? Si se hace doble defensa, Exe y Domi for sure. Se cree que no lo he visto, ¿o qué? Bueno, quité yo bastante más. Sí, los críticos, claro. No he pillado ese con Relic todavía. ¡Hermanos! ¡Oh, super! Muchas gracias, mi loco, por el 71. Si es verdad que te vas de Twitch. Cara decepcionada, cara decepcionada. No. Tío, la comprensión lectora, tío. La tenéis en el culo algunos, ¿eh, cabrón? Dejará de ser mi trabajo. Streamearé menos horas. Igual a no hacer streaming nunca más, por lo visto. ¿Algún crítico, por favor? No. Qué cabrón es, tío. Qué locura. Ya que quiero ese Red. Y ya tengo Padelbringer. Supongo que el tío tendrá full Domi, pero bueno, yo pegaré mejor. Vaya. Muchas gracias por el 71, brother. Muchas gracias por el apoyo, tío. Pero no. ¿De qué vas a currar, detective privado? Vale, full Domi. A ver cuánto quito. Lo mismo que él, si doy crítico. El Licyl me está jodiendo bastante, la verdad. Vaya, por Dios. ¿Se escucha la música así o qué? Espérate. Vaya, por Dios. Vale, zones de mierda. Vale. Pues chill. Hostia, pues. Vaya putada, cabrón. Espero que se pueda... Bueno. No sé. Ahora miraré. Bueno. A ver si lo puedo matar Se cura demasiado, tío Necesito el dengue ya, for sure Bueno, pues sin música Este puto el low endemoniado, tío Bueno, al menos tengo el ex ya No el dengue, pero bueno No, agente, orió el Romeo Durísimo, cabrón Durísimo, durísimo A ver, si de básico lo mato Un forge Me ha fallado todo Otra vez Pero bueno Hemos gastado ulti No sé si podré presionarle aquí La verdad A ver, gasto el shell A ver si lo puedo matar No doy ni el tiempo Un forge ¿Kignacopi? No, si es por YouTube Es por YouTube, es por YouTube A ver, vamos a pillar el dengue ya A ver, vamos a pillar el dome Joder, que mal se me da rama, coña ¿Qué peste? ¿Kinsize? Compra de mierda No sabe hacer doble defensa Así que espero Espero ganar Vale, bien Supongo que gano yo, ¿no? Vale, bien Así no muero Me fallan unos cuantos Pero bueno Ganaba yo for sure Ese trade Vale, tiramos este Tranqui Mejor domi que silver Supongo que sí A ver Uf, en verdad Bueno, no sé Vamos a decir que sí Ya ves Ah, vea ya el domi Eh, sí, sí lo he visto Eh Y bueno En mi ordenador No va a ir Me da todo el palo ¿Qué por qué? Porque no hay que no guardar otro shooter No ves lo malo que soy con rama, cabrón Vamos a pillar esto Total, no creo poder finisharle Voy a ver si me puedo baitar un poquillo Y lo saco del titán Allá full Full build Uf Vaya hostias, cabrón Vale, gasto el shell Bien Me ha gustado el domi Igual con silver blind le quito más Porque el tío no tiene doble defensa Pero bueno Me sirve, la verdad Me sirve Lo he notado muy fuerte Y al final ya Me quito el puto rama ya encima Tío, menos mal Coño Qué peste Soy malísimo, tío Me sirve, la verdad 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 Me sirve, la verdad